Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a intentar un pequeño reto que es hacer que os enteréis de cómo funciona la factura de la luz en un minuto. Para saber lo que nos toca pagar tenemos que ir al apartado donde cada compañía nos desglosa los precios de cada concepto. Ahí está todo lo que necesitas saber. En primer lugar suele aparecer el término de potencia, que es lo que pagamos por tener una potencia contratada en casa. El cálculo es sencillo, los kilovatios que tienes contratados, por los días del ciclo de facturación y por el precio de la potencia. A continuación suele venir el término de consumo, otro cálculo fácil, tu consumo por tu precio de kilovatio hora. A veces este precio viene dividido en dos partes, esto es porque explican también el precio de los peajes de acceso de la energía que podemos saber que hablamos de ellos en este vídeo. Luego está el impuesto sobre la electricidad, que es sumar ambos términos y aumentar el resultado un 5,11%. Entonces se aplican todos los servicios que tengas contratados, si es que tienes alguno, y enseguida el IVA del 21%. Con esto tenéis ya la idea básica de cómo funciona la factura, ya podréis ver cómo ahorrar en la luz desde vuestra propia casa. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like, suscribiros si queréis tener más información sobre cómo funcionan tanto la luz como el gas y siempre podéis seguirnos en nuestras redes sociales que están por aquí abajo. Hasta la próxima. ¡Gracias!